Nació, nació Pastor Jesús, el niño hermoso, con paso pesuroso, vayamos al voltón. Mirad aquel establo, mirad aquellas cajas, son estas las antojas de aquel que nos quiso amar. Nació, nació Pastor Jesús, el niño hermoso, con paso pesuroso, vayamos al voltón. Mirad aquellos ojos, estrellas son radiantes y vencedores. El camino que lleva a Belén, baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le trae regalos en su miel de su ron. Ropoponpon, Ropoponpon Buenas noches, queridos hermanos. Estamos en el tercer día del camino que lleva a Belén. Vamos a entregar al Señor un regalo. Vamos a entregar un regalo extraordinario. No es oro, no es plata, no es mirra. Es el regalo más precioso. Es el amor que nosotros tenemos que entregar. El latido de nuestro corazón, que resuena pom, pom, pom. Por eso, vamos a Belén. Vamos por este camino que nos lleva a Belén. Acompáñenos en este tercer día de la novena. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En cambio de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo, humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús, recién nacido, tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración a María Santísima Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por Madre Suya, os suplico que por vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hiciesen esa novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo. Oh Dulcísima Madre, comunícadme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardasteis vos, para que nos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Recemos ahora con mucha devoción la oración a San José. Oh Santísimo José, Esposo de María y Padre adoptivo de Jesús, infinitas gracias doy a Dios porque os escogió para tan altos ministerios y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Os ruego por el amor que tuviste al divino niño, me abracéis en fervorosos deseos de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia lo veo y le gozo en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te sale María, llenares de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como haré un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así había comenzado su vida encarnada el niño Jesús. Consideremos el alma gloriosa y el santo cuerpo que había tomado, adorándolos profundamente. Admirando, en primer lugar, el alma de ese divino niño, consideremos en ella la plenitud de su gracia santificadora, la de su ciencia beatífica, por la cual, desde el primer momento de su vida, vio la divina esencia más claramente que todos los ángeles, y leyó lo pasado y lo porvenir con todos sus arcanos conocimientos. No supo nunca, por adquisición voluntaria, nada que no supiese por infusión desde el primer momento de su ser. Pero él adoptó todas las enfermedades de nuestra naturaleza a que dignamente podía someterse, aun cuando no fuesen necesarias para la grande obra que debía cumplir. Pidámosle que sus divinas facultades suplan la debilidad de las nuestras y les dé nueva energía, que su memoria enseñe a recordar sus beneficios, su entendimiento, a pensar en él, a no hacer sino su voluntad, lo que él quiere y en servicio suyo. Del alma del niño Jesús, pasemos ahora a su cuerpo, que era un mundo de maravillas, una obra maestra de la mano de Dios. No era como el nuestro, una traba para el alma, era por el contrario, un nuevo elemento de santidad. Quiso que fuese pequeño y débil como el de todos los niños y sujeto a todas las incomodidades de la infancia, para asemejarse más a nosotros y participar en nuestras humillaciones. El Espíritu Santo formó ese cuerpecito con tal delicadeza y tal capacidad de sentir que pudiese sufrir hasta el exceso para cumplir la grande obra de nuestra redención. La belleza de ese cuerpo del divino niño fue superior a cuanto se ha imaginado jamás. Y la divina sangre que por sus venas empezó a circular desde el momento de su encarnación es la que lava todas las manchas del mundo culpable. Pidámosle que lave las nuestras en el sacramento de la penitencia, para que el día de su dichosa Navidad nos encuentre purificados, perdonados, dispuestos a recibirle con amor y mucho provecho espiritual. Hermanos, vamos a hacer la oración final. Acordaos, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento, y en persona suya a todos vuestros devotos, estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado. Llenos de confianza en vos, oh Jesús, que soy la misma verdad. Venimos a exponeros toda nuestra miseria. Ayúdanos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos de vuestra encarnación y de vuestra infancia, la gracia de la cual necesitamos tanto. Aquí pedimos la gracia de la novena. Nos entregamos a vos, oh niño, oh mi potente, seguros de que no quedará frustrada nuestra esperanza, y de que en virtud de vuestra divina promesa, acogeréis y despacharéis favorablemente nuestra súplica. Amén. Después de la bendición, síganos con el villancico preparado para hoy día. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María, queridos hermanos y hermanas que nos siguen en las redes sociales. Estamos en el tercer día de la novena de la Navidad. Hoy vamos a ir en camino a Belén. En camino a Belén nos vamos a encontrar con diferentes personas, porque ha habido un censo. Y vamos a encontrarnos con un pequeño que se llama el niño del tambor. ¿Cuál es la historia del tambolidero? Que es un villancico de Navidad muy conocido. Sucede que había un niño que era muy pobre, un pequeñito, solo en la casa, no tenía hermanos, y los papás no tenían mucho dinero. Pero un día el papá encontró un modo para poder regalar a su hijo algo precioso, que le iba a llenar el corazón, un tambor. El niño al recibir el tambor se llenó de alegría, su corazón se llenó de alegría. Y él quería esa alegría compartir con sus amigos. Y tocaba el tambor para los amigos, tocaba el tambor para la gente, tocaba el tambor para la casa, tocaba el tambor. Pero un día el gobernador de esa zona llamó un censo y todos tenían que ir a Belén para poder ponerse en el censo. Y el niño con su familia también fue a Belén. Mucha gente no se daba cuenta, no percibían que había un joven matrimonio, que también iba a Belén para poder recibir el censo. Era San José la Virgen María que estaba embarazada para dar a luz al niño. Y entonces todos se fueron a Belén. El niño tocaba su tambor, la Virgen Santísima tomó su rumbo con el Señor San José y se fueron a una gruta. Y esa noche no cabía nadie en Belén. Todos en los hospedajes, todos en las casas. Y San José y la Virgen no tuvieron otro lugar que ponerse en un establo. Y entonces, esa noche fría, escucharon unos ruidos, escucharon unas alegrías. Venían unos pastores diciendo, ¿dónde está el niño que ha nacido? ¿Dónde está? Y todos se fuman a la gruta. Y entonces habían unos niños pequeñitos que también llevaban a la gruta para ver a ese niño que ha nacido. Y decían que era el Salvador, decían que era el niño Dios, decían que era el Mesías. Y entonces todos iban. Y él iba con su tambor alegre tocando. Pero cuando se encontró en la gruta, vieron unos pastores entregándole mantas, entregándole leche, entregándole alguna comida para que ellos puedan disfrutar. Y él no tenía nada. Pero tenía su tambor. Y el tambor y el corazón. Perdón, entonces él comenzó a tocar el tambor. Tocando el tambor, la Santísima Virgen María levantó la vista, lo fijó en los ojos de él y se encantó. La Virgen María le hizo una demanda de acercarse al niño Dios. Y él temeroso, ¿cómo iba a aceptar solamente este toque del tambor? Y el niño Dios, abriendo sus manitas hacia él, le aceptó ese toque del tambor. Pero el mayor y el mejor regalo que él estaba dando, no era el toque del tambor, sino era su amor. Era la alegría de presentar al niño Dios este toque del tambor. Y este clásico se ha acuñado así. El tamborilero. La letra del tamborilero, enseguida la vemos. El camino que lleva Belén, bajaste el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ven a su rey, le traen regalos en su humilde surrón. Al Redentor, al Redentor, yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade, Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor. En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor. El camino que lleva Belén, voy marcando con mi viejo tambor. Nada hay mejor que yo te pueda ofrecer. Su roncoacento es un canto de amor. Al Redentor, al Redentor. Cuando Dios me vio tocando ante él, me sonrió, me sonrió, me sonrió. En este tercer día de la novena, estamos viendo a Dios humanado que acaba de nacer. Es Dios verdadero. Es hombre verdadero. Unámonos a este niño del tambor para también ofrecerle al Señor. No tenemos ni oro, ni incienso, ni mirra para ofrecerle. Pero ofrezcamos lo que este niño le ha ofrecido al Señor. Su corazón y el latido de su corazón. El Redentor, el Redentor. Ropo pom pom, ropo pom pom, ropo pom pom. Que Dios y la Santísima Virgen María nos ayude y nos proteja. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un buen Adviento. Salve María. La bendición de Dios Todopoderoso. 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 Las bendiciones de Dios Todopoderoso. Gracias.